Como resultado de acciones conjuntas, personal de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a un individuo en posesión de un arma de fuego en el municipio de Tlapa. Los elementos realizaban patrullajes coordinados de prevención del delito en la colonia Caltitlán, de la cabecera municipal, donde visualizaron a una persona conducir un vehículo a exceso de velocidad. El sujeto, quien tomó una actitud evasiva, fue identificado como Agustín N. Tras una inspección, se le localizó un arma de fuego, un cargador y 11 cartuchos. El automóvil asegurado es marca Nissan tipo Versa, modelo 2020 con placas del Estado de Guerrero y sin reporte de robo en las bases de datos. Por tal motivo, la persona junto con el arma, el cargador, los cartuchos y la unidad se pusieron a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso, bajo los protocolos establecidos. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.